El Palmar de Troya es uno de los municipios sevillanos en los que la incidencia del COVID-19 más se está notando en esta tercera ola. En muy pocos días la tasa de contagios se situaba por encima de 3.000 por cada 100.000 habitantes. Todo hace indicar que el brote de coronavirus detectado en la iglesia palmariana ha influido directamente en el aumento de la tasa de contagios en este municipio. La estadística no miente, se le hizo un cribado a la iglesia palmariana y dieron positivo unas 70 personas a lo largo de una semana. Debido a ese contagio tan grande que hubo en un periodo tan corto de tiempo, la tasa de aquí del Palmar de incidencia aumentó tan drásticamente como estamos viendo ahora mismo que queda reflejada, llegando a los 3.400 en menos de dos días. Ante este aumento de casos, el pasado lunes la Consejería de Salud y Familias realizaba un cribado poblacional en el Palmar de Troya, municipio en el que se llamó a 338 personas, según una muestra aleatoria seleccionada por criterio epidemiológico de incidencia de la enfermedad y representativa de la población. La verdad, tal y como hemos visto aquí a lo largo de la jornada, de esas 330 personas, yo diría que una amplia mayoría ha venido a hacerse la prueba, que al fin y al cabo es la intención. Si queremos tener una imagen lo más exacta posible de ver cuán expandido está esta enfermedad en el pueblo, cuantas más pruebas se hagan, mejor. No obstante, se respira un cierto ánimo de esperanza y optimismo en el Palmar de Troya, donde se espera que en los próximos días la curva de contagios descienda de manera notable. Aquí es grave, por lo visto, por lo que ahora mismo se está viendo, es grave. El 4.000 y pico que hay de incidencia tiene, bueno, para los físicos que el pueblo. El ayuntamiento queremos ver siempre la luz afina del túnel y siempre creemos que a lo largo de esta semana podremos bajar la tasa porque en los últimos 14 días dieron positivo unos 70 personas, pero en los últimos 7, 20. Es decir, calculamos que la tasa a lo largo de esta semana va a bajar de los 4.000 hasta, si puede ser, ojalá no nos equivoquemos, puede bajar incluso a inferior a 1.000. ¡Gracias!